Buenas tardes, bienvenidos al programa que hacemos todos los días siguientes de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos aquí en el estudio con Javier Baigorri del Partido Socialista, Miguel Ángel Esteban del Partido Popular, María Emilián, Díaz-Midaganar y Kiko Laoz del Grupo Mixto. Tenemos por teléfono a Eduardo Ríos, también concejal del Grupo Mixto. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de ese proyecto de la piscina. El equipo de gobierno ha proyectado cubrir la piscina municipal con una carpa preso estática, un proyecto que va a tener un coste de 690.000 euros, de los que 300.000 los va a pagar el gobierno de Aragón, un convenio que se anunció este lunes con la visita del consejero de Educación y Deporte, Felipe Fazzi. Cuéntanos, Javier. Se anunció y se firmó. Lo que se incorporó en los presupuestos de la comunidad autónoma para este año fue precisamente una partida de 300.000 euros para el Ayuntamiento de Alcañiz en infraestructuras deportivas. Y es precisamente lo que se firmó este pasado lunes. Con eso se financiará parte del coste de la construcción precisamente de esta piscina. Hay que realizar esta obra antes de finalizar en noviembre. Y bueno, pues con esto digamos que se compensa una subvención que había anteriormente, no recuerdo si era de 125 o 150.000 euros precisamente para una actividad semejante. Y bueno, se duplica la cantidad y se destina a un modelo de piscina climatizada distinta a la que había con anterioridad. Con esto esperamos que la obra ya se pueda realizar. Todos estamos de acuerdo en que se necesita una nueva piscina que la que hay actualmente está totalmente saturada. La cuestión era el modelo. Habéis optado por una carpa presoestática. Cuéntanos esto. Perdón. Sí. Bueno, está aquí el concejal de deportes. Si caso lo puede explicar mejor. Pero en cualquier caso, el modelo este lo que permite es incidir sobre todo en lo que es la gestión energética que es primero el principal coste no tanto de la construcción como del mantenimiento de estas instalaciones porque precisamente lo que ha ocurrido en otras instalaciones semejantes en la provincia es precisamente que se pone muy en cuestión el elevado coste precisamente sobre todo en los momentos que ha habido de alto coste de la energía. Con lo cual lo que se va a incidir precisamente es en la mayor eficiencia energética posible. Cuéntanos, Kiko, las características. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que esto es una demanda que no viene de estos últimos ni 4, ni 5, ni 10 años. O sea, es más antigua la demanda del Servicio Municipal de Deportes sobre el uso de una piscina climatizada. Aún más, a día de hoy el club que hay de natación tiene que irse a hacer deporte, bueno, a entrenar, a los entrenamientos y competiciones fuera de Alcañiz. O sea, yo por lo menos creo que es indudablemente una gran noticia que a día de hoy se haya conseguido un dinero del gobierno de Alagón, 300.000 euros como bien la habéis comentado, como bien la comentó Javier, para poder empezar a construir esa piscina. Indudablemente, yo ayer en el pleno se dijeron muchas barbaridades, yo creo para mí barbaridades, porque si no que se lo digan al club de natación si les parece bien que se haga o no se haga. O sea, una piscina climatizada hace falta, que tiene que ser de agujero y retráctil me parece muy bien, pero a día de hoy Alcañiz no dispone de 6 millones de euros, como es el coste que va a tener la piscina que está en construcción en Teruel. O sea, yo creo que si la sacamos con 690 metros, como bien has comentado, yo creo que estamos dando una buena noticia para todos los usuarios de esa piscina. ¿Qué más puedo decir? Se habló de chapuza, yo creo que no es una chapuza. Aquí hay pueblos de alrededor de 40 kilómetros, yo te podría decir, pues dos, tres, cuatro pueblos que están utilizando esa piscina, que está dando un servicio. ¿Dónde está? Pues mira, tienes una en Calanda, tienes una en Valderrobes, tienes otra en Caspe, o sea, yo creo que está dando un servicio. Después del coste energético, como bien decía Javier Baigorri, yo tengo contactos de piscinas, por ejemplo, sin ir más lejos, Utrillas, ¿vale? Pues he tenido que estar cerrada mucho tiempo, por el duro, el coste de mantenimiento de esa calefacción, de darle color al agua, o sea, no podemos, no podemos, de hoy a día de hoy, Alcañiz no puede permitirse. También el Ayuntamiento de Utrillas no tiene el mismo presupuesto que el de Alcañiz, Utrillas tiene 2.000 habitantes, Alcañiz 16.000. Desde luego que no estoy contigo, y eso es lo que te vuelvo a decir, es una demanda que no viene de cuatro años, ni de cinco, ni de diez años, que hace falta otro complejo deportivo. Aquí, en el margen izquierdo, desde, bueno, desde, pues yo siempre le he vendido de esa manera, yo creo que el Alcañiz tiene que haber otro complejo deportivo, no solo una piscina climatizada, otro campo de fútbol, otro recinto ferial, lo que sea, tiene que haber, perdón, recinto ferial no, otro pabellón nuevo, ¿vale? Tiene que haber otro más. Lo que pasa es que estamos hablando de, ¿de cuánto? De 20 millones de euros. Pues no viría de muy lejos, ¿eh? Entre la piscina climatizada, si hay un campo de fútbol nuevo que la remodelación ha costado, pues 500.000 euros, pues nos ponemos a sumar, a sumar, a sumar, y es imposible. Alcañiz no dispone tanto dinero para, para, de esta embarcadura, para hacer una obra de esta embarcadura. Que hay que empezar, y yo creo que puedes poner la primera piedra y poco a poco, a base de años, construir una futura ciudad deportiva, hay que hacerlo. Con una piscina, como bien dice la oposición, climatizada, en sus condiciones. El proyecto que tenían ellos, yo para mí, siempre he dicho que meter una piscina climatizada en el agujero donde la querían meter, para mí está toda fuera de lugar. Hay que hacerla, sí, pero fuera de allí, en el margen izquierdo. ¿Con qué? Con otro complejo deportivo. Por continuar con el equipo de gobierno, María. Sí, bueno, yo también un poco voy en esa línea. Yo creo que, como has dicho al principio, es una necesidad el hacer una piscina climatizada, pero tenemos que ser conscientes de lo que cuesta y de, y sobre todo, de una planificación a futuro. O sea, hacer una piscina climatizada donde le iban a hacer, que hubiese sido una piscina pequeña, porque en ese hueco, lo miraras por donde lo miraras, era ahí todo como una ratonera. Bueno, pues no tiene ningún sentido, además de que no tenemos 5 millones, no sé cuánto les está costando a Teruel, que están haciendo una piscina climatizada y que además tienen un montón de problemas para hacerla. Yo creo que hay que mirar, como digo, a futuro y se necesita no solamente una piscina climatizada, sino un montón de instalaciones deportivas y quizá una piscina de verano también, nueva. Y eso tiene que estar sí o sí en la margen izquierda, porque nuestra ciudad tiene un poquito menos de la mitad de la población a la margen izquierda y hay que dar servicio a toda la ciudad por igual. Y por lo tanto, mi postura desde luego también es que yo sé que se ha trabajado, se está trabajando y va a haber un proyecto inminente en el margen izquierdo para hacer un polideportivo, pero eso lleva un trámite. Lo primero, buscar financiación, lo segundo, pues bueno, pues ahí no sé si hay suficiente terreno para hacer todas las instalaciones y una piscina climatizada y eso pues no se hace de hoy para mañana. Entonces, pues como sabemos que es algo urgente y que tendría que ser inminente, pues una de las soluciones es esa, cubrir la piscina de verano provisionalmente mientras se busca cómo hacer y dónde la otra piscina climatizada y todo ese complejo deportivo que se tiene pensado de aquí a futuro. Miguel Ángel. Bueno, pues yo fui el que dije ayer, yo personalmente, mi equipo, mi grupo, que estamos hablando de una auténtica chapuza. Es una auténtica chapuza, vamos a llamarle hoy un auténtico parche. Es un parche de que vienen elecciones, que tenemos que correr, que llevamos cuatro años en nuestro equipo de gobierno, perdón, en nuestro partido, en nuestro grupo municipal, reiterando que Alcañí necesita instalaciones deportivas nuevas y necesita una nueva piscina climatizada. Digo que es un parche, lo puedo argumentar. Yo por mí, lo dije ayer en el Pleno, el alcalde también, hoy quiero reiterarlo en este asunto, al decir que era una chapuza, el alcalde le dio la vuelta y dijo que yo estaba llamando chapuceros a los técnicos. Para nada, por supuesto que respeto las decisiones técnicas, por supuesto, que confío en los técnicos 100% y que digo que es una chapuza porque no podemos hacer una piscina climatizada con un globo, un globo de plástico que se inflará y se desinflará, se retractilará o se desdetractilará, en un vaso de unas piscinas municipales que ya de por sí el vaso se queda pequeño en verano, en un vaso que tiene 50 años. O sea, vamos a invertir lo que nos pasó con el campo de fútbol, que fuimos a abrirlo y que luego en vez de los 500.000 euros, por los 400.000 euros que valía, nos fuimos a más dinero. Con 600.000 euros no se va a hacer, lo tengo clarísimo que no se va a hacer. Aquí también se habla de la piscina de Teruel, nadie sabe cómo es el proyecto de la piscina de Teruel, yo lo he visto, no tiene nada que ver con el proyecto que nosotros teníamos. Se habla de 6 millones de euros ligeramente sin saber qué es lo que hace falta aquí y qué es lo que hace falta en Teruel y no me vale el argumento de que la piscina de Teruel vale 6 millones, la de aquí no valía 6 millones, la de aquí estábamos hablando que eran 2.600.000 aproximadamente, lo que era el coste de la… habría que actualizarlo. Pero vamos, también digo que va a haber una modificación presupuestaria detrás de otra, al igual que está pasando con la obra de los torreones, que va a haber una modificación presupuestaria detrás de otra, que con 690.000 euros no vamos a tener ni para arreglar el vaso, ni para hacer la cámara presupuestática y luego otra cosa. Este tipo de piscinas, y esto lo digo porque yo como técnico de climatización que no desentiendo un poquito, este tipo de piscinas no está planteado para este tipo de zonas, es una zona climática muy fría, este tipo de piscinas está planteado para piscinas, para zonas de climática, pues digamos como de la costa, en el que no hay tanta, que hay más humedad, que no hay tanta sequedad en el ambiente como estamos aquí. Y realmente pensamos que es un parche o es una chapuza, dígalo como queramos decirlo, y que no va a cubrir las expectativas de los alcaldesanos. Que consideramos que es una chapuza porque está anunciado en víspera de elecciones. Llevamos tres años para anunciarlo y qué casualidad que viene ahora marzo cuando nos corre prisa para anunciar todo lo que se está anunciando. Creo que cada ciudadano sabe lo que está pasando y en mayo veremos un poco esa decisión. Eduardo. Sí, pues bueno, por nuestra parte sí que quise dejar claro que nosotros cuando hay que felicitar, felicitamos. El tema del polideportivo que no habéis comentado, creo que también se anunció este mismo día. Yo creo que es una buenísima noticia, que sea para el Cañiz, pero cuando hay algo que creemos que no se está haciendo bien, pues también lo criticamos. Y el tema de la piscina, yo no le voy a poner tipo de calificativos, pero sí que está claro que no va a cubrir las expectativas para lo que se está haciendo. Por dejar un poco claro y contextualizar, aquí no se vota o no se votó ayer si se deben hacer nuevas instalaciones deportivas. Todos los grupos políticos sabemos que hay que hacer unas nuevas instalaciones deportivas. Y para eso lo que nos demanda la ciudadanía es que nos pongamos de una vez de acuerdo, busquemos un sitio adecuado, porque esto no es un proyecto de una legislatura, sino que va a ser de muchas legislaturas y a partir de ahí que trabajemos. Que no hagamos un proyecto como ahora se está haciendo este de la piscina climatizada con una cubierta preso estática, que va a llegar las elecciones y vamos a ver qué se va a hacer. Si va a haber otro equipo de gobierno, si lo va a anular, si no lo va a anular o qué es lo que se va a hacer con todo esto. La gente quiere que tomemos decisiones en consenso y a partir de ahí que trabajemos durante una o varias legislaturas. Respecto a este proyecto, pues nosotros lo teníamos bastante claro, es que es imposible. Tenemos un vaso que ya fue difícil abrir la piscina de verano y eso lo sabe el concejal de deportes el año pasado por el tipo de filtraciones que había. Un vaso que no sabemos si está preparado y con la diferencia de temperatura del agua, si va a tener más grietas o no va a tener más grietas o va a tener más filtraciones. La piscina actual está donde está y las filtraciones que tiene, los que tienen tierras y los caminos de debajo de la piscina, ven siempre las filtraciones que hay en esa piscina. Más luego la cubierta preso estática, una cubierta que se va a tener que poner cuando acabe la temporada de verano y se va a tener que retirar cuando empiece otra vez la de, cuando volvamos otra vez a las piscinas de verano. Se va a tener que quitar, se va a tener que guardar, ¿a para qué tener que montarla? Hay que hacer una playa más ancha y luego pues bueno, es una piscina de unas dimensiones que para hacerla homologada se va a tener que hacer de 25 metros. Como ayer lo dije, ayer es una tajadera. Claro que no va a ser una tajadera, pero para que la gente lo entienda se va a tener que poner una parte a mitad de piscina o un poquito más para cubrir las expectativas de 25 y se va a quedar otra piscina un poquito más pequeña. Y las competiciones, vamos, yo no he visto ninguna que se tenga que hacer en esas condiciones. Son 691.000 euros el proyecto, 300.000 de la DGA, que no deja de ser de fondos públicos. Parte que va a venir del POS, que a lo mejor podríamos, el plan de obras de la Diputación, que se podía utilizar para otra cosa y otra de fondos propios. Pero vamos, sí que es cierto que es una demanda que la gente necesita de otra piscina climatizada, porque hay mucha gente que está utilizando la actual y una sobresaturación, pero el poner parches y más a unos meses de las elecciones, esto me parece un poco temerario. Yo sí que es verdad que lo reconsideraría por parte del equipo de los gobiernos. Bastante se está sufriendo con el tema de los torreones, que estamos gastando también una cantidad ingente de dinero para una utilidad que ya veremos a ver cómo se le va a dar, para cómo ahora volver a hacer lo mismo con la piscina climatizada. ¿Quién quiere contestar? Hablaba de filtraciones, problemas. Javier, con general de obras. Bueno, simplemente yo, y de Hacienda en este caso también, lo digo porque en principio la enmienda que presentó el PP a los presupuestos era de 2 millones, ahora Miguel Ángel está hablando ya de una cantidad superior. El problema en estos casos es que hay que tener entonces muy claro a qué nos referimos. Y en segundo lugar, por lo que comentaba Kiko Laoz, respecto a las medidas estandarizadas para que nos podamos presentar a campeonatos. Esto es muchas veces uno de los problemas que hay, a veces de falta de planificación histórica en lo que son la gestión de las infraestructuras, no solo deportivas, sino en general que ha ocurrido en Alcañiz. Porque al final la demanda de unas instalaciones adecuadas o de medidas estandarizadas, en este caso en las piscinas, podía ser en cualquier otra instalación para participar en campeonatos, no viene de hace un año, ni de hace cuatro años, sino hace bastantes. Y si ha habido alguna propuesta en todos estos numerosos años para actuar en consecuencia, y ya no me refiero ni siquiera a una piscina climatizada, sino a otra piscina que cumpliera los 25 metros con las medidas que acepta la Federación, pues si hay, pues yo por lo menos no tengo constancia de ellos. Y esto ocurre con las instalaciones deportivas y ha ocurrido en general. Con lo cual lo que tiene que haber es una cierta planificación, acabar generando una serie de consensos, no solamente dentro de las fuerzas políticas, sino también con los diferentes agentes sociales implicados precisamente para atender a unas necesidades. Estamos hablando no solamente de una piscina climatizada, sino también precisamente de atender, como muy bien ha dicho Kiko, y no voy a mejorar su exposición en eso, de atender las necesidades deportivas, en este caso de una serie de asociaciones en materia de natación. Con lo cual, y eso también es una ventaja porque ahora tienen que desplazarse a otras poblaciones. Nada, bueno, yo solo quería comentar, es que, de verdad, las palabras se me retuercen. Entre tajaderas y chapuzas es la oposición que tenemos. O sea, cuando han podido hacerlo no lo han hecho. Y ahora que están en la oposición todo se puede hacer. Bueno, yo me gustaría que, bueno, para elecciones que dan, como bien dicen, que dan tres meses, a la siguiente legislatura, no sé quién gobernará, pero ya sabe lo que le va a tocar, ¿no? Se lo mire el Ángel, no sé de dónde sacará los dineros, pero bueno, ahí tienen, tienen un gran reto, seis millones de euros, o pónganle cinco, medio igual. De todas maneras, me parece lamentable la manera de pensar que tienen. Yo creo que es una cosa buena para el Cañiz. Vuelvo, fomentando el deporte y colaborando con todos los deportistas de la ciudad, se ha hecho lo mejor que se ha podido. Hablan a la mano a la mano. Igual, vamos a hablar de todo un poco, del recinto ferial, otra chapuza. Bueno, porque gracias al recinto ferial se ha dado viabilidad semanalmente a 580 usuarios, que no son pocos 580 usuarios. ¿Y su nivel estaba allí? ¿Dónde hubiera estado? ¿En la calle, jugando? ¿En la calle? ¿Dónde hubiera estado? Tantos chapuzajes. No lo sé, yo se lo haga el mirar, por favor. Y yo creo que cuando están gobernando hay que ser una política más constructiva, intentar hacer las cosas como están. Y vuelvo a decir, la piscina climatizada hace falta. Una prestática, como dice usted, no. Una climatizada, sí. Pero hasta que se haga esa piscina, yo creo que si tenemos ahora ese dinero que se ha conseguido gracias al señor alcalde, pues yo creo que tenemos que trabajar con ello. Muchas gracias. Nos queda apenas un Miguel Ángel. ¿Quieres contestar? Bueno... ¿O Eduardo? Es que creo que la exposición está bastante clara. Este modelo no es el que nosotros queríamos de piscina para los alcañizanos. Evidentemente sí que estamos de acuerdo con lo que dice Kiko, que es cierto que hacía falta una piscina. Todo el mundo lo demandaba, los clubes y demás. Y bienvenida sea esta chapuza o no chapuza, pero volvemos a decir que esta no es la solución definitiva a lo que nosotros queríamos. Y vuelvo a decir, que no son 6 millones de euros, que no saben que 6 millones de euros es la referencia de la piscina de Teruel. Que la piscina de Teruel está en Teruel y la del alcañiz está en el alcañiz. Que no estamos hablando de esas cantidades, que no se puede hablar de millones de euros sin saber a conciencia de lo que estamos hablando. Eduardo, quedan 30 segundos si quieres comentar. Y bueno, simplemente al final se vuelven a retorcer los debates y se lleva hasta donde quiere. Que cualquier cosa que hace que mejora la situación, sí. Tanto el recinto ferial como la piscina, si en su momento llega a la realización, ¿qué mejorará? ¿Qué es la solución? No. Y vuelvo a incidir a lo mismo. Los acuerdos que tenga que haber, como todo lo que se hace que dura más de una legislatura, tiene que ser por consenso de todos los grupos políticos. Si no es así, por mucho que trabajemos ahora, cuando lleguen las próximas elecciones volveremos a estar en lo mismo. Hay que sentarse. Me parece perfecto que se haga un proyecto. Me parece sobre todo un plan directo. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias Eduardo y muchísimas gracias a todos. Bueno, venga, gracias a vosotros. Hasta el próximo mes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.